Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía No busquen, ni lo busques en directo, o sea, la página no existe, pero te traslada a otra página Qué porquería, güey No busquen, chicos, si están mirando, si están con familiar a alguien a su costada, no busquen Ogrín No busques mi nombre con .com en Google, ni menos en directo, ni muestres la pantalla A ver, lo voy a buscar, a ver qué pasa No lo busques en directo nada más Qué porquería A la verga Es una página de directos porno, güey Qué porquería